Unón a todos y a todas. Comenzamos la última jornada o sesión del Espacio Open Green de la Escuela de Organización Industrial. Y en esta mañana vamos a tener otras dos interesantísimas experiencias. Vamos a tener un taller en el que vamos a conocer distintas experiencias que están ocurriendo en el Estado y fuera del Estado en torno al tema de la sostenibilidad. Y luego vamos a tener a las 11 un taller sobre financiación de proyectos de eficiencia energética. Os sigo recordando que tenéis disponibles asesorías para todos aquellos que queráis en temas de creación de empresas, ecoinnovación, internacionalización. Que únicamente las tenéis que pedir y estamos a vuestro servicio desde la EOI. Y nada, sin más vamos a empezar esta mesa que yo creo que recoge un poco la experiencia que quiere transmitir la EOI. Que la economía verde es una alternativa totalmente real. Ya no es una quimera o algo futurible. Es una alternativa totalmente real y que puede contribuir al nuevo modelo de desarrollo que se está pidiendo. Y que parece que todavía no se ha aterrizado. Y la mejor forma de demostrar que hay gente preparada y hay posibilidades de negocio, pues la estamos viendo estos días. Ayer por la tarde tuvimos una sesión sobre las empresas de servicios energéticos. Y nos decían que había partidas del Ministerio de Apoyo a Empresas de 600 millones de euros y se habían dado 12 o 14 millones de euros. Hay una oportunidad de negocio, las administraciones pueden regular, pero al final los emprendedores tienen que aparecer. Entonces, desde la EOI lo que queremos y con CONAMA es transmitiros experiencias que están funcionando desde distintas partes del Estado y que yo creo que son muy significativas. Y luego gente española que está en otros países desarrollando este tipo de experiencias. Bueno, sin más, voy a empezar a contaros la estructura del taller, que es la misma que tuvimos ayer con lo de economía social y sostenible, consumo justo y sostenible. Que es siete minutos de intervención por cada uno de los ponentes y luego abriremos una mesa de debate que espero yo no hacer muchas preguntas, sino que las hagáis vosotros y seguro que va a pasar así. Bueno, pues sin más, voy a presentar al primer ponente de hoy, que es José González Celis. Él es un cántabro que está ahora en este momento trabajando en Holanda en una empresa que se llama KEMA, que está en Argem y que trabaja dentro de la división de Power Generation and Renovables. Está inscrito al grupo PCV, que hace distintos temas de Process and Cooling Water, formado por profesionales de diversa índole, títulos técnicos, biólogos, ingenieros. Él es licenciado en máquinas navales, oficial de la manía mercante e ingeniero naval. También sería interesante cómo pasas del barco a la hélice, te quedas con la hélice del barco y ahí haces tu desarrollo profesional. Y luego, en este momento, trabaja en la mejora a nivel técnico como económico de los procesos energéticos y en el estudio de las implicaciones de los fenómenos de biofouling y en la eficiencia energética. Y en la explotación de las instalaciones industriales con las labores principales a la que se dedica la empresa KEMA, que también yo creo que os vas a explicar un poco a qué os dedicáis. Pues nada, bienvenido José y tienes siete minutos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias Juan. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a la EOI por la oportunidad que nos brinda de hablar aquí un poco de lo que hacemos dentro de este ámbito de la emprendeduría. Bueno, participamos en el quinto CONAMA local. Estamos invitados por EOI a esta ponencia. Tenemos también un póster presentado en el pasillo de entrada, donde podéis ver, si me permitís tutearos, un poco lo que hacemos. El abanico es grande. Yo pertenezco a un grupo, como ha dicho Juan, Process and Cooling Water, dentro de una división de la compañía, una de las principales divisiones, de los principales bloques de la compañía, que es el PGR, de generación de potencia y energías renovables. Desarrollo mi labor en Arem, una ciudad famosa por la película Un puente lejano, Operación Market Garden en la Segunda Guerra Mundial, que está en Holanda. Para no dilatarme, paso directamente a lo que es nuestro ejemplo de actitud emprendedora. Como acabo de comentar, pertenezco al grupo de, lo ponemos en inglés, pero bueno, serían circuitos de agua de refrigeración, agua de refrigeración. Y aunque no es todo lo que hacemos, pero una parte importante sí que es el biofouling. ¿Qué es el biofouling? Es una definición de biofouling entendible para todos, sería el ensuciamiento de origen biológico en estructuras artificiales indeseado. Las estructuras artificiales pueden ir desde una pared hasta los tubos de un intercambiador de calor, o la caja de agua de un condensador, o el impeler de una bomba. La pared puede estar en un sistema de refrigeración, el intercambiador de calor puede pertenecer a una central nuclear, o sea, el abanico es muy grande. ¿Quiénes estamos? Somos un grupo de mediano tamaño, el de Cooling Water, en total somos unas 15 personas, multidisciplinar. Por poneros un ejemplo gráfico, en el espacio en el que trabajo, en mi oficina, somos tres personas. Yo tengo la experiencia que os acaba de comentar Juan, digamos una experiencia técnica, un bagaje técnico. Mi compañero a la izquierda, Martín, es ecotoxicólogo, su vida son los peces, y mi compañero a la derecha, Robert, es un ingeniero químico. ¿Esto qué nos permite? Como nadie es profesor de todo y sabe de todo, nos permite dar un soporte y tener una solidez en cuanto a la respuesta muy grande. Porque estamos hablando de implicaciones, de campos en los que aparecen implicaciones a nivel técnico y tecnológico. Estamos hablando de plantas de generación de potencia en muchos casos, de tecnología nuclear. Estamos hablando de elementos biológicos que intervienen, peces, mejillones, hidroides, medusas. Y estamos hablando también de dosificaciones de compuestos químicos para luchar como uno de los métodos de mitigación, que hay muchos, pero como uno de ellos para luchar contra esas plagas. Entonces necesitamos un equipo de esta naturaleza. ¿Qué hacemos? Asesoramos, hacemos labores de consultoría y formamos en cualquier fase que se encuentre el proyecto. Por proyecto entendemos tanto un clúster financiado por la comunidad europea en el que participemos con universidades, como un proyecto de una compañía petrolífera, por poner un caso, nuclear, que recurra a nosotros porque tiene un problema de contaminación de origen biológico. Por último, pero no por ello, menos importante y real, y remarco lo de real, investigación. Dedicamos mucho tiempo a investigar. Muchos de mis compañeros son doctores, yo espero serlo pronto. Tenemos un bagaje de investigación amplio y tenemos unos laboratorios y unos medios para investigar sobre nuevas propuestas. Nos da el mismo valor que los equipos multidisciplinares. En el momento que te metes en una línea de investigación y tienes el bagaje de compañeros que son expertos en el campo de la biología o en el campo de la ingeniería química, vas más resguardado. Dentro de biofouling podemos encontrarnos con dos grandes divisiones. La primera, esto corresponde a una imagen de un microscopio electrónico de barrido y sería lo que denominamos microfouling, el ensuciamiento originado por pequeños microorganismos. Esto corresponde en concreto a la capa exterior de un tubo de un intercambiador de calor de una planta de la SEL en Rotterdam. Es un caso real. Y aquí podemos ver cómo se empieza a producir el pitting o corrosión. La primera, corrosión por el origen de lo que llaman microbial induced corrosion, corrosión inducida por elementos microbianos. Es la antesala de lo que va a ocurrir en la segunda gran división, que sería el macrofouling, que es el ensuciamiento indeseado por elementos ya de un cierto tamaño. Hablamos de percebes, mejillones, medusas, almejas, etc. Y aquí vemos ejemplos reales. Esto es Catar. Este es el túnel de aspiración de una planta de regasificación después de un año. Y estas son otras instalaciones donde los compañeros han estado desarrollando su labor. Aquí podemos ver el tipo de contaminación a la que nos presentamos. Este es el macrofouling. Son las dos grandes divisiones dentro de ese grupo, de esa técnica que estamos, o del biofouling. Repercusiones a grandes rasgos y para ser rápidos, dos grandes bloques. Un tipo de repercusiones económicas y energéticas y, por supuesto, repercusiones ambientales. Económicas y energéticas, he puesto algunas cifras de un estudio llevado a cabo en China, en el año 2006. Hay muchísimos estudios. En Estados Unidos, la EPRI lleva haciendo estudios en Boca Ratón, en California, desde el año 70 y pico. Alemania tiene muchísimos estudios. Pero, bueno, simplemente, como primer ejemplo, un incremento en la superficie de transferencia de los equipos de un 27%, lo cual suponía un sobredimensionamiento de los equipos para adelantarnos a ese ensuciamiento que va a aparecer, lo cual supone una inversión adicional de 12.000 dólares por megavatio producido. Un coste de combustible adicional que se necesita quemar de 2,04 millones de dólares en una planta de 360 megas de potencia. Unas pérdidas totales en China, debido a sabiofouling, de 4,68 billones de dólares en el año 2006. Un 0,17% del PIB y un 0,25% en otros países industrializados, que el artículo en concreto se refería a Estados Unidos y Alemania. Ambientales. Un incremento en las emisiones. Se está hablando en Conama y aquí, en este Open Green, de la huella de carbono. Podemos imaginar la huella de carbono que genera una planta de 360 megas, que tiene que quemar 2,04 millones de dólares. Si es gas natural, al fin y al cabo es más afable. Si es heavy fuel, si es fuel, si es diésel o si es carbón, la huella de carbono va a ser una brutalidad. Y es una planta. Es una planta de 360 megas. Es mucha potencia eléctrica, pero hay muchísimas plantas. Ciclos combinados, térmicas, de esa potencia y mayores. Con lo cual, si hiciéramos una estimación y multiplicáramos por el número de plantas que fuera, es una verdadera barbaridad. Contaminación del medio. Uno de los métodos de mitigación, existen muchos físicos, químicos, existen muchos. Uno de ellos es el tratamiento químico, que implica en la mayoría de los casos, por ejemplo, el cloro. Las medidas de los efluentes de las emisiones al medio están perfectamente tipificadas por comunidades europeas, por cada uno de los países, pero no dejamos de largar un efluente al medio, aparte de las emisiones. Alteraciones ecológicas. La presencia de bioinvasores, como puede ser el mejillón cebra, por ejemplo, en un hábitat, desplaza, mitiga, elimina y coloniza al ámbito ecológico de ese hábitat, llegando a transformarle o incluso a hacerle desaparecer. Seguramente que muchos de los que estáis aquí sabéis mucho mejor que yo de lo que hablo. Ejemplos reales. En este caso, cercano, confirmada la presencia, y volviendo un poco al mejillón cebra, que es uno de los grandes escollos, confirmada la presencia de adultos de mejillón cebra en el envase de Undúrraga, una noticia del 22 de julio, que el pasado 8 de julio de este año, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico convocó una reunión de urgencia para... Cabe añadir que también otro embalse llamado Ujibarri presenta larvas y creo que adultos también. Las siguientes líneas he preferido mantenerlas en inglés por no perder un poco el sentido o el impacto de la... Según Claudi y Meiki, que son dos autores que llevan... De hecho, esto está sacado de un manual de protocolos de lucha y ataque y mitigación de mejillón cebra en el lago Erie, en los grandes lagos en Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos. El mayor de ellos, después de dos años del descubrimiento del mejillón cebra, las instalaciones de tratamiento de agua y de generación de potencia fueron o atacadas o subdown, paradas, o provocados subdowns por proliferación de este tipo de colonias. La referencia es en el año 94, es una referencia antigua, es una bibliografía antigua, pero no sirve de ejemplo. Un caso real de la semana pasada en una planta en el sultanato de Humán. Sardinas como esta, esta y sus amigos, generaron roturas en las norias de filtraje de la planta. Es una planta de gas licuado que el filtraje del agua lo realizan mediante unas norias que están instaladas antes de las bombas de refrigeración, las cuales van girando y actúan como de un... Hablamos de norias que tienen un diámetro de unos 20-25 metros de alto, construidas en Alemania, y un banco de sardinas provocó este tipo de daños. La primera parte fue que la planta paró, un tren de la planta paró, mejor dicho. La segunda parte fue que había un barco cargando gas y no pudo cargar gas. La tercera parte fue que llamaron a Alemania a ver qué plazo de entrega les daban para arreglar eso y les dieron 6 meses, la noria puesta en Humán. Y la cuarta parte fue que tuvieron que desmontar la noria y con un stacker, un fenguich, estos que mueven contenedores en los puertos, girarla fuera dos veces al día para que hiciera labores de filtraje porque aquello por sí solo no giraba durante 6 meses. O sea, aquella gente pagó el pato, si me permitís un poco la expresión. Esto es todo. Espero haber sido de ayuda y haber cumplido los objetivos. Tenéis aquí mi dirección de correo, si esto apunta, y la dirección de la empresa. Y cualquier cosa que pudiera servir de ayuda, humildemente, aquí estamos. Gracias. Seguro que ahora en el debate surgen muchas preguntas y reflexiones de también, yo creo, si hay este tipo de empresas aquí en España y las posibilidades de negocio que hay en este sector, yo creo que es interesante que nos lo puedas contar. También para retornar talento. Desde luego, desde luego que sí. Vale. Entonces, ahora nos acompaña Alberto de Prado, que su empresa es Consultoria Lumínica. Él viene de Palencia. Se ha venido esta mañana directamente desde Palencia, atravesando las nieblas del camino. Él es socio fundador y director técnico de Consultoría Lumínica y sus servicios son auditorías energéticas de alumbrado público. Trabajan por todo el Estado y, aunque su formación es diplomado en turismo, pero cuenta con un socio que lleva muchísimos años los dos dentro del sector. Pues muchas gracias por venir, Alberto, y tienes tus siete minutos. Primeramente, buenos días. Y me vais a perdonar, yo no tengo ninguna presentación porque me enteré tarde que tenía que hacer la presentación porque mi socio, que es el que iba a darla, se encuentra afuera y, bueno, he preparado una charla. Luego, lo más interesante que pueda y espero que sea de vuestro interés. Ponte por delante. Bueno, como ha dicho Juan, soy Alberto de Prado, director técnico del Grupo Consultoría Lumínica y socio fundador junto con Carlos Cifuentes, que es el director general del Grupo. Nuestra andadura comenzó en el año 2006 y dista mucho de lo que hoy día es consultoría lumínica como tal. Nosotros comenzamos siendo arquitectos de la luz, decoradores de luz, plasmamos ideas surrealistas en centros comerciales, en bodegas, pero nos absorbió la crisis actual en la que estamos viviendo y nuestra figura como lighting designer, que es actualmente como se denomina nuestra anterior figura, pues era prescindible en todos los proyectos y nos tuvimos que buscar una alternativa. Y la crisis en aquel momento agudizó nuestro ingenio. Por entonces empezaban a oír el juego de palabras o, como queráis llamarlo, eficiencia energética, que por entonces no nos sonaba mucho y en nuestros proyectos, la verdad, pues no teníamos mucho en cuenta el tema de la contaminación lumínica y el derroche energético y demás, todo lo contrario. Para iluminar una bodega había que gastar toda la luz posible y los centros comerciales, cuanto más luz, mejor. Así que nos pusimos a indagar. Buscamos información sobre planes de alumbrado de todo el mundo, normativas de alumbrado de todo el mundo. Y, en fin, tanto Carlos como yo veníamos del mundo del alumbrado público, éramos técnicos comerciales de una gran firma de alumbrado público y sabíamos de los crímenes, entre comillas, que habíamos ido produciendo por toda España. A nosotros nos pagaban por vender farolas y cuantas más mejor. No nos importaba nada el ahorro energético, ni la sostenibilidad, ni nada de eso. Pero, bueno, nos iniciamos en ese camino, como ya os he dicho, empezamos a indagar en el mundo de la eficiencia energética y nos dimos cuenta que en todo el alumbrado público, para llevar a cabo medidas de ahorro energético y, sobre todo, eficiencia energética, lo más importante empezaba por una buena auditoría energética. Una buena auditoría energética, alumbrado público, que no teníamos idea de cómo empezar a hacerla. Pero, con toda esa información que recabamos de otros planes de alumbrado a nivel mundial, desarrollamos un manual para el desarrollo, para la realización de una buena auditoría energética. Aquel manual lo presentamos en Madrid. Estuvo rodeado del IDAE, del CEI, que es el Comité Español de Iluminación, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Ministerio de Industria, y, bueno, tuvo buena aceptación. Pero, casi al unísono, en el año 2008, en abril, nació en España el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, que era la primera ley oficial que nos guiaría, entre comillas también, hacia un alumbrado público más sostenible, más eficiente y mejor. Contó y con ello, seguíamos en crisis, no teníamos nada de trabajo, nada, pero nada, nada, nada. Y, bueno, tocando unas puertas y, sobre todo, a la gran labor comercial de mi compañero Carlos, pues se nos contrató para realizar la auditoría de alumbrado público exterior de aquí, del Ayuntamiento de Vitoria. Y, bueno, imaginaros un proyecto de tal envergadura, dos personajes como nosotros, que casi no teníamos recursos. Bueno, pues entre unas cosas y otras, emprendimos el proyecto, emprendimos el proyecto en mayo del 2008 y en agosto del mismo año entregamos el proyecto al Ayuntamiento de Vitoria. Sabíamos que teníamos detrás al IDAE, al CEI, al propio Ayuntamiento y que se nos iba a mirar con mucho... O sea, la lupa iba a estar encima nuestro. Pero, bueno, presentamos el proyecto, fue un éxito, los objetivos y los resultados que se obtuvieron fueron maravillosos en cuanto a ahorro energético, emisiones de CO2, en fin, de todo. Y, bueno, ese fue el gran impulso que nos dio para creer en el proyecto, queríamos seguir haciéndolo y, de hecho, aquí estamos. Desde aquel año a ahora, que han pasado prácticamente tres años, nuestro desarrollo empresarial ha sido tal que recoger toda la información en meros papeles, a boli, se perdía muchísima información, llegaba a la oficina, el día que no se había perdido un papel se habían perdido dos y, al final, bueno, había que trabajar el doble para conseguir el mismo objetivo que perseguimos hoy en día. Hoy lo tenemos todo mucho más informatizado, tenemos equipos electrónicos tanto en la calle como en la oficina, hemos desarrollado unidades móviles para recabar información en los municipios que habitamos, tenemos un laboratorio propio en el que se recogen todos los materiales de todos los fabricantes que quieran pasar por allí, donde evaluamos los productos que luego proponemos en nuestras auditorías energéticas. Hemos desarrollado también un software interno para la elaboración de las propias auditorías. En fin, parece que han pasado 20 años y solamente han pasado tres. Desde entonces, como os he dicho, hemos realizado más de 130 auditorías, entre las que destacan Vitoria, San Sebastián, Zamora, Teruel y otros tantos municipios de menor tamaño, pero igual de importantes. Como ha dicho Juan, trabajamos en toda la geografía española. Creo que no hemos dejado ninguna comunidad autónoma por tocar a día de hoy. Y bueno, el tema de las auditorías energéticas no tendría sentido ahora mismo sin las empresas de servicios energéticos, que como habéis dicho, ya habéis hablado de ellas aquí en este congreso. Las empresas de servicios energéticos al final son las que invierten toda la cantidad de dinero y tiempo necesario para llevar a cabo todas las propuestas de mejora que se proponen en las auditorías. Una auditoría como Vitoria puede conllevar propuestas de mejora o llevó en torno a los tres o cuatro millones de euros. Hoy día, en el marco de crisis en el que nos movemos, ningún ayuntamiento tiene esa cantidad de dinero y mucho menos considera importante invertirlo cuando tiene que atajar otra serie de mejoras para el propio ayuntamiento. Así que son ellas las que al final hacen que los proyectos de auditoría energética se hagan realidad. De hecho, a día de hoy ya han salido, yo creo que ya 11 o 12 proyectos que son una realidad, entre ellos Alcorcón, como proyecto bandera, aunque con sus más y sus menos, pero bueno, poco a poco… Lo comentaron ayer lo de Alcorcón. Lo digo entre sus más y sus menos porque ha habido bueno, ha habido muchos dimes y direces de lo que ha sido la auditoría. La auditoría se hizo tal y como fue, lo único que luego han pasado cosas que no se han tenido en cuenta. Pero bueno, nosotros no tenemos culpa de todo lo que ha pasado en el ayuntamiento. Y como os decía, las SS es una figura muy importante a nivel nacional ahora. Es algo que aquí ha aparecido hace dos años y que en el resto de Europa y del mundo lleva funcionando, como en Estados Unidos, 25 o 30 años. Pero también nos surgió, ante toda esta vorágine de SS, de auditorías y demás, ¿quién garantizaría a las SS que los ahorros que se proponen en las auditorías, ahorros energéticos, ahorros económicos, emisiones de CO2, se iban a garantizar en el tiempo? Porque sí, podemos proponer en una auditoría que se va a conseguir un ahorro energético del 50% y que la inversión es del 3 millones y que las inversiones se van a llevar a cabo sí o sí. Bueno, pues seguimos dándole vueltas a todo este tema y bueno, nos surgió la idea de crear una empresa, que es Energés, que controla y garantiza que los ahorros energéticos que se proponen se van a tener en el tiempo y que las inversiones, gracias a esos 600 millones que hablabais, que nadie coge y que siguen ahí, llegan a buen puerto y que se destinan a buen fin y que al final lo que se intenta conseguir es que los alumbrados públicos sean más eficientes, más sostenibles y al final se pongan en condiciones como en el resto de Europa. Como muestra un botón, el otro día estuve leyendo y ya lo sabía, en Alemania el consumo medio por habitante en kilovatio es de 45 kilovatios por habitante, aquí en España estamos en 115 de media, o sea, imaginaros, y en Alemania creo que ven, los alumbrados públicos iluminan prácticamente igual o mejor que aquí en España, pero bueno, aquí el derroche energético es desmedido y está por demás. Por lo tanto, esa empresa que hemos creado es la que garantiza que todo lo que dicen las auditorías se plasmen, sea real. Y bueno, ya para concluir, no me quiero extender mucho más, simplemente que una auditoría energética es muy importante, que tenemos que seguir en el camino de la sostenibilidad en los alumbrados públicos, el derroche energético es tremendo, no nunca nos habíamos dado cuenta ni parado a pensar que donde ponemos una luminaria de 150 vatios podemos colocar una de 35 y vamos a iluminar donde es necesario y con la cantidad de luz que es necesaria. Tenemos un reglamento que así lo dice y si nos guiamos de él y nos fiamos de él conseguiremos ciudades mucho más sostenibles y mucho mejores para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos por la geografía y pasamos de Palencia a Madrid y aquí está Alejandro Terriza que es socio de Bioarum Solutions. Él tiene un dilatado currículum que si lo leo ya se acaba los 7 minutos o sea que voy a hacer un pequeño resumen. Él es ingeniero agrónomo en la Especialidad de Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid SMA Executive por IDCSEM Secretario General de la Asociación SIGORM de Gestión Eficiente de los Resudidos y Sus Productos Orgánicos ha sido director de calidad de I más D de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria miembro de la Junta Directiva de la Entidad Nacional de Acreditación y ya, me dice que ya. Pero bueno, yo creo que relacionado con lo que va a hablar es interesante que es miembro de la Mesa de Biocarburantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en torno a los biocarburantes. También hemos hablado aquí si ayer tuvimos un taller sobre vehículo eléctrico y un poco todo lo que se está hablando de las renovables si y no, todo el futuro que en un principio éramos la referencia mundial y ahora parece que se está pinchando el globo yo creo que también nos puedes dar un poco de luz ¿cuál es el futuro? Pues nada, muchas gracias Alejandro. Muchas gracias Juan gracias a todos por vuestra atención os voy a enmarcar la charla o la conversación que quiero tener con vosotros porque ya la he orientado en una charla entre emprendedores yo siempre digo que con los emprendedores nos pasa como a los moteros que enseguida generamos una empatía muy directa y no se sabe por qué gente de muy distinta condición, origen y tal enseguida, pues con los emprendedores a mí me pasa igual por lo tal, os trato como tal para contaros cómo nosotros o cómo un grupo de emprendedores ha encontrado una oportunidad de desarrollar una experiencia sostenible en este caso en el tema de medio ambiente el tema de currículum no es más que por justificar cómo nosotros a lo largo de los últimos 6-7 años lo que hemos ido ha sido creando cosas de la nada pero mi primera reflexión orientándola en un taller de experiencias emprendedoras voy a empezar por esta y luego la dejaré en la última es que mi primera conclusión o lo que quiero compartir con vosotros es que hoy por hoy solo no se hace nada no se puede emprender esa es nuestra primera vivencia de los últimos 4-5 años que hemos puesto en marcha y diversas iniciativas hay que encontrar algo en este caso luego volveré encontramos una legislación como un motor de cambio Alberto también ha encontrado una determinada legislación para afrontarse a ella hay que encontrar un nicho de actividad en el que afecte a un determinado colectivo el alumbrado público va a seguir resistiendo va a tener que estar pues hay que encontrar ese nicho y luego hay que dar con la clave para todo eso engrasarlo o engranarlo y ahí es donde estamos o tenemos un papel muy importante los emprendedores os circunscribo a gestión medioambiental renovables yo he estado en el clúster de energías renovables también de la Comunidad de Madrid en el IDAE llevo muchos años España ha sido como si bien sabes líder mundial a nivel de fotovoltaica y de eólica tanto en gestión como en algunos momentos en producción con Alemania siempre ahí pero se nos escapaban cosas este proyecto de energías renovables es de gestión de residuos orgánicos biosostenibles en el clúster cuando empezamos a hablar de energías renovables la biomasa y el biogás eran los primos pobres no les dábamos importancia sin embargo con lo otro que os he dicho y me permitís basura generamos todos los días todos nosotros todos los días todos nosotros y la vamos a seguir generando con lo cual si tengo que ir a una fuente renovable disponible en la que encuentre a un conjunto si es con administración empresa sociedad mejor que tengamos que afrontar un problema sin duda es este mucho más que la fotovoltaica que luego además pues en determinados ámbitos solo puede ponerse en vuelo el reciclar los paneles tiene un coste la eólica pues los molinos están donde están pero no llegan encima de nuestras casas no los veo hoy por hoy con lo cual mi lectura de las renovables es que fenomenal soy un gran defensor de las renovables pero optimizando a lo que tenemos entonces en el ámbito del medio ambiente residuos orgánicos ¿qué contexto nos encontramos cuando emprendimos? es decir poniéndonos en la situación de emprendedores pues había una respuesta heterogénea de los gestores había nueva normativa una legislación muy muy rigurosa la mayor legislación sobre el tema de los residuos orgánicos tiene que ver y os sonará a todos aunque a nosotros nos gusta llamarla de las encefalopatías esponjiformes bovinas todos la conocemos como la crisis de las vacas locas toda la génesis de la legislación de residuos orgánicos es SANDAT sus productos de origen animal no destinados a consumo humano viene de allí todos sabéis lo que eso produjo en todos nosotros una cierta crisis de conciencia parecía un riesgo la gente dejó de comer carne bueno se tomaron medidas desde mi punto de vista absolutamente sobre dimensionadas pero esa es la legislación que tenemos y además nosotros en esto somos muy pragmáticos y lo comparto con vosotros no sé si alguno piensa que la legislación medioambiental va a dar un paso atrás nosotros no lo creemos no lo creemos esta legislación de SANDAT es de las más reguladas del sector no hay nada más regulado que os lo puedo asegurar que un subproducto generado en un operador alimentario la trazabilidad el destino que se tiene que dar la categoría algunos casos se pintan si se consideran de determinado riesgo tienes que certificar que se ha producido su destrucción de una determinada manera o sea yo conozco pocos sectores más regulados que este no creo que eso vaya a ir en marcha atrás por lo tanto nosotros veíamos una gestión cada vez más costosa y compleja para el operador para darnos seguridad de que si una vaca se moría en una explotación posiblemente por causas naturales en un 99,9% por causas naturales pero al legislador quiere evitar que esa vaca pueda ser una vaca loca entonces las medidas que se han tomado para garantizarnos a todos que eso nunca llegaría a nuestro canal de consumo muy caras y muy complejas luego además en España sobre todo con José que tiene ahora experiencia en Holanda o en Alemania tenemos un problema y es que estamos muy orgullosos de nuestro pueblo no en general sino cada uno del nuestro por lo cual cada uno tenemos que tener nuestra ley nuestra cooperativa nuestra iglesia nuestra orden municipal y eso es inviable o sea nosotros se nos dan circunstancias ahora que un camión con un sistema novedoso para recoger un determinado subproducto y valorizarlo llega a un acuerdo con un ayuntamiento pero el ayuntamiento de al lado no autoriza trasiego de residuos orgánicos sin determinada licencia bueno pues ese camión que tiene una actividad emprendedora que podría dar una solución muy buena si el del ayuntamiento de al lado por el que tiene que atravesar el municipio tiene otra ordenanza distinta porque quería tener la suya y pues es muy complejo es decir las competencias locales hacen que como no las atajes una idea emprendedora de éxito puede morir por este tema de administración por lo tanto yo siempre siempre en este tipo de dinámicas voy a las tres P's que es la participación público-privada y las siglas en inglés son iguales que es como tenemos que hacer es decir yo siempre a la administración la siento a mi lado de la mesa y una vez que la tengo a mi lado afrontamos el problema como los tengamos enfrente no sé si algunos sois de la administración se genera un debate que no es real porque él se obliga a defender situaciones que ni él mismo sostiene y no nos entenderemos yo a la administración siempre a mi lado de la mesa bueno nos termino por eso no quería entrar en temas muy el libro blanco de Sándat este se publicó en 2007 y ya hay muchas ideas entre otras sistemas integrados de gestión en cualquier caso un contexto muy complejo con mucho desgaste con mucha legislación que se hace desde el punto de vista de la intraemprendeduría te coges un sector en este caso fue el sector de la distribución comercial yo no conozco sector que compita más ferozmente como son mis asociados os diré el nombre Carrefour Corte Inglés Alcampo Eroski compiten ferozmente como todos podéis imaginar pero sin embargo aquí vieron que tenían un problema común que había que gestionar los residuos y sus productos generados en sus cadenas de una manera más o menos igual y que para todos el ganar volumen y hacerlo de una manera conjunta era óptimo con lo cual identifican la oportunidad de aunar capacidades y voluntades se unen ya que están allí dicen ¿qué necesitamos para esto? alguien que sepa nosotros vendemos alimentos vendemos servicios y gestionar basura es un incordio y pues cogemos a un operador posiblemente los más grandes rápidamente los acrónimos ACS Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados ANGETES Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución y CESPA es el grupo ferrovial la división de gestión de residuos de todo tipo de residuos del grupo ferrovial con lo cual muy grande ¿qué hicimos en este caso como Bioaurum? aunque yo hablo ahora por las dos vías por Bioaurum y por el propio SIGROP eso es lo que nos puede pasar a un emprendedor que al final un proyecto a su vez nos acoge identificamos un contexto sociopolítico una legislación la legislación bueno lo dejo para el final pero para nosotros es un motor de cambio si queréis identificar un nicho de actividad la legislación da muchas ideas yo tengo algún director de desarrollo de negocio de un centro tecnológico en el ámbito de renovables que con mucha gracia te dice nosotros en desarrollo de negocio éramos 8 personas 2006, 2007 8 personas buscando tendencias viendo a nivel europeo haciendo benchmarking dice ahora soy yo solo te lo dice para que entremos a preguntarle y eso dice muy fácil me cojo por la mañana un café y me pongo a leer la legislación alemana bueno pues en el ámbito de las renovables tiene mucha mucha razón y no sé si por suerte o por desgracia pero mucha o sea este hombre cuando me decía esta conversación en 2008 leía que la legislación alemana estaba regulando cómo inyectar el biogás generado en las plantas de biogás que generaban los ganaderos cómo inyectarlo a la red de gas natural impresionante muchísimo más rendimiento más eficiencia energía limpia eso en 2008 la legislación alemana bueno pues desde 2008 os puedo asegurar que aquí es en lo que se está trabajando uno de los nichos nosotros la empresa Biaur una vez gestión de la innovación que gestión de la innovación básicamente lo que se trata es gestionar el conocimiento poder identificar conocimiento cómo aplicarlo y trasladarlo a la problemática real hicimos una transferencia de tecnología fuimos a Alemania vimos modelos que ya funcionaban y les propusimos un proyecto creación de un proyecto innovador socialmente comprometido medioambientalmente responsable y sostenible esto es largo suena más o menos bonito pero seguro que ninguno no sois incapaz de replicarlo pero esto es así porque haciendo esto estamos todos implicados si es el proyecto de mi empresa Bioaur un innovative no sé qué project siendo lo mismo podrá ser interesante me podré bandear con mi capital relacional e intentar defenderlo pero no es lo mismo sin embargo un proyecto innovador socialmente comprometido medioambientalmente responsable y sostenible está la administración está la distribución comercial está la sociedad y están nosotros que somos los que tenemos que dinamizar ese tema este es el proyecto o uno de los proyectos que tenemos en marcha en Madrid ahora mismo hay 120 supermercados hipermercados y se lleva a hacer biogás y bueno el mundo del biogás necesita de mucho volumen nos han venido de algunos países y nosotros le damos mucho más importancia al que viene de lejos que al que tenemos al lado que sabe diciendo que una planta biogás puesta en una explotación pequeñita era solvente no para hacer biogás en España se necesita muchísima concentración de volumen garantizar ese volumen durante todo el año y además con carácter estacional que ese biogás se pueda inyectar a red o a un punto de enganche para hacer energía eléctrica es decir hay que aunar mucho volumen con lo cual nosotros lo que hemos hecho es la codigestión codigestión es que se necesita no solo una tipología de residuo por eso vuelvo otra vez a que esto uno solo no lo hace necesitas pues si yo de supermercado es fácil yo consigo residuos cárnicos residuos de pescado la bollería el producto que está a punto de caducar unos huevos que se caen una cámara frigorífica que deja de funcionar eso en los supermercados y supermercados pasa a diario a diario y son muchos y tenemos en todo sitio pero necesitamos otras cosas yo ayer estaba con ganaderos directamente porque los ganaderos pueden aportar tienen un problema por el problema de nitrato con la gestión de sus estiércoles y mezclando las dos cosas la generación de biogás es muchísimo más este es el claro ejemplo de que uno más uno es mucho más que dos bueno no me extiendo y termino con las conclusiones que había pasado por lo que había empezado ¿cuál es nuestra conclusión? primero que solos no podemos o por lo menos no es nuestro consejo los emprendedores tenemos muchísima capacidad para relacionarnos tanto entre nosotros como ser proactivos para hablar con distintos agentes la legislación es un motor de cambio por mucho que a mí ahora me digan que ha habido alguien que fue un visionario que optó por la eficiencia energética aportar la realidad hasta que no te obligan o no tienes una determinada rentabilidad como empresa vía por responsabilidad social corporativa vía ahorros económicos reales que es que lo son hasta que no hay eso es difícil encontrar un caldo de cultivo suficiente como para dar lugar a iniciativas tremendamente importante no sé si se lee aquí pongo competencia versus competencia esto es vital para cualquier proyecto en un determinado sector tenemos que dejar de competir entre nosotros y el término competir es cooperar para generar una buena competitividad para ser competitivos eso es lo que hizo la distribución o sea Carrefour y Alcampo están a leche por ganar cuota de mercado por quien hace la campaña 3x2 la segunda al 70 pero en esto están absolutamente unidos una problemática común eso es para mí un ejemplo de competir y hay muchísimo posiblemente los municipios una mancomunidad de municipios pequeña el alumbrado si lo hicieran de una manera común si las distancias lo permitieran seguramente fuera más eficiente con lo cual eso es lo que como emprendedores yo os aconsejo que lo buscáis y por último generar en este caso un producto en este caso Sigrop que sea viable que sea sostenible ¿qué os hicimos? sistema integrado de gestión de residuos orgánicos biosostenible es una asociación sin ánimo de lucro aquí soy muy políticamente incorrecto a cualquiera de vosotros con vuestras empresas que os reciba un determinado gobierno administración ayuntamiento ya os digo que os va a costar es complicado a una asociación de núcleo a una asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de la gestión medioambientalmente responsable de residuos orgánicos se nos recibe os lo puedo asegurar y además sois bienvenidos todos con lo cual la tercera cosa que hay que montar es algo que sea sostenible viable y que sume capacidades por mi parte nada más agradeceros la atención por si queréis contactar os dejo ahí pues muchas gracias Alejandro la verdad que muy interesante y pasamos ya a la última participante antes del debate de la mesa ahora vamos de Madrid a Zaragoza y ella es Mónica Vidal Sánchez es licenciada en ciencias ambientales por la Universidad de Salamanca y especializada en ecología industrial y gestión ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona la actualidad es técnico de cambio climático en la iniciativa cero CO2 definiendo el análisis la propuesta y la ejecución de diferentes acciones relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático fundamentalmente realizando el cálculo de emisiones de gases efecto invernadero de edificios y eventos productos o servicios concretos y elaborando planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero si viajáis a Dinamarca o vais a Copenhague pues de repente descubriréis que hay hoteles que ponen cero CO2 que hay taxis que ponen cero CO2 es decir una iniciativa que está funcionando y que está generando marca muchas empresas y muchas instituciones y yo creo que es una buena noticia que esté empezando aquí en España pues nada muchas gracias Buenos días a todos pero en línea a lo que estás diciendo de los taxis Dinamarca etc el CONAMA local de Vitoria también está calculando su huella de carbono y la va a compensar y también va a ser cero CO2 Bueno buenos días a todos mi nombre es Mónica Vidal como ya me han presentado y como ya habéis visto por mi presentación ya veis por dónde voy a tirar y qué tema voy a voy a tratar en relación un poco a una idea innovadora como ha comentado yo trabajo para Fundación Ecología y Desarrollo dentro de Fundación Ecología y Desarrollo tenemos diferentes áreas y una de ellas a la cual pertenezco es Cambio Climático y Energía la cual desarrollamos a través de la iniciativa cero CO2 que ha comentado nuestro compañero lo que hoy vengo a comentar es una cosa muy concreta es una alianza una idea que estamos desarrollando con Philips como ha dicho nuestro compañero anteriormente estamos en unos momentos creemos de crisis económica de crisis ambiental y por lo tanto hacen falta ideas innovadoras esas ideas innovadoras lo que hacen normalmente es que nos juntemos gente que a lo mejor a priori pues no normalmente no nos manejábamos juntos normalmente no estamos acostumbrados a relacionarnos esto es un ejemplo claro de este tipo de idea innovadora lo que os vengo a contaros hoy es lo que queremos ofrecer que es un alumbrado cero CO2 y la forma más poética de hacerlo es eso queremos recuperar las estrellas queremos reducir un poco la contaminación lumínica que tenemos por ejemplo en nuestras ciudades y con el objetivo idílico de recuperar las estrellas entonces nuestro objetivo como os comentaba es frenar el cambio climático y favorecer un desarrollo económico sostenible en esta idea de proyecto nos juntamos básicamente tres individuos diferentes por un lado se encuentran las empresas que ofrecen un servicio para reducir el consumo energético por ejemplo de un ayuntamiento que serían las empresas de servicios energéticos que ya han salido aquí y que ayer como me han comentado se estuvieron debatiendo en la jornada de por la tarde por otro lado estaría la empresa que ofrece la tecnología para hacer ese cambio y facilitar esa reducción de consumos energéticos que en este caso en nuestra alianza sería Philips que ofrecería la tecnología LED y por último estaríamos nosotros ecología y desarrollo que somos los que indicamos hacia donde se debe ir en el camino de la sostenibilidad que ayudamos a la sensibilización de los ciudadanos y que hacemos algo más que ahora os comentaré pero este sería un poco el esquema por un lado tenemos las empresas de servicios energéticos por otro lado tenemos la tecnología que queremos que se lleve a cabo que se utilice para reducir esos consumos energéticos y por lo tanto emisiones de CO2 a la atmósfera que sería otra empresa que en este caso sería Philips y por otro lado estaríamos las ONGs en este caso ecología y desarrollo que hace ese camino y ese trabajo de sensibilización de ayuda a la reducción y compensación de emisiones de CO2 que es lo que os voy a comentar un poco también este trabajo hacia donde va enfocado hacer un modelo productivo de gestión baja en carbono queremos reducir el consumo energético por ejemplo del alumbrado público de una ciudad por lo tanto vamos a reducir su huella de carbono también en relación a la iluminación de esa ciudad y por ejemplo ese camino se puede hacer con un ayuntamiento pero también se puede hacer con algún otro tipo de entidad tanto público o como privada aquí como veis nosotros lo que lo que veis son las toneladas de CO2 equivalentes por ejemplo de un alumbrado convencional lo que se prevé es que tras la aplicación de esta empresa de servicios energéticos con la sustitución de luminarias se prevé que con la sustitución de luminarias normales convencionales por sustitución de luminarias LED esas emisiones se reduzcan al 80% es un avance muy importante es un gran avance ojalá se hiciera así pero aún así sigue habiendo un 20% de emisiones que todavía no hemos reducido nosotros lo que ofrecemos en ecología de desarrollo en 0CO2 en concreto es que ese tanto por ciento de emisiones que todavía no se han reducido esa huella de carbono que todavía no se ha reducido compensarla compensarla en haciendo una aportación económica a un proyecto que ya está reduciendo o absorbiendo emisiones de gases efecto invernadero os lo voy a explicar un poco este sería un poco un esquema de la compensación por un lado estarían las entidades particulares etcétera que quieren compensar su huella de carbono 0CO2 actuaría como intermediario para que esa aportación económica proporcional a su huella de carbono vaya esa aportación económica va a los proyectos de compensación de emisiones como os comentaba esos proyectos tienen las características que bien absorben o evitan emisiones de CO2 a la atmósfera estos proyectos pueden ser de reforestación deforestación evitada o cambio de por ejemplo producción de energía convencional por energías renovables estos proyectos tienen la característica aparte de la ambiental de reabsorber o reducir emisiones estos proyectos tienen que tener también un componente social estos proyectos tienen que ir asociados a un proyecto de desarrollo local asociado al proyecto ambiental del que estamos hablando estos proyectos se desarrollan todos en países empobrecidos por lo tanto este sería un ejemplo de los proyectos de compensación con los que nosotros trabajamos que se encuentra en la Amazonía en la Amazonía peruana pero no me voy a entretener en los detalles esto lo puedes encontrar en la página web de 0CO2 toda la información sobre la compensación pero en concreto lo que a mí me interesaba remarcar hoy aquí sería un poco esta idea más diferente entonces por un lado nosotros lo que ofrecemos Philips y Ecodest es por un lado Philips la tecnología LED y Ecodest la compensación de esas emisiones de CO2 y comunicar y sensibilizar también a la ciudadanía sobre cuál ha sido ese cambio de luminaria porque ha cambiado esos colores son diferentes ilumina más o menos de lo que hay también para que la ciudadanía entienda cuál es el cambio que se ha realizado también comunicar y sobre todo sensibilizar en relación a la compensación de emisiones por otro lado estarían las ESES las empresas de servicios energéticos que aportarían esa gestión eficiente de la energía y la financiación del cambio de las luminarias para conseguir así el alumbrado 0CO2 para un ayuntamiento unas universidades etcétera por lo tanto el objetivo con todo esto es neutralizar el impacto de carbono de la iluminación de un ayuntamiento por ejemplo pero a la vez favorecer la colaboración entre el norte y el sur por esa aportación que se hace a los proyectos que se encuentran en países en vías de desarrollo y como último recuperar las estrellas muchas gracias aquí tenéis mi dirección Mónica Vidal también os podéis encontrar en Twitter etcétera la página de CODES y la de 0CO2 y por supuesto cualquier pregunta cualquier duda que os surja no dudéis en si no os da tiempo aquí o por los pasillos describirme gracias pues pues muchas gracias a Mónica y ahora vamos a pasar al debate o a las preguntas yo tengo aquí unas reservadas vale pero me gustaría que que participárais vosotros entonces si os parece a cualquiera de los ponentes que ha participado levantáis la mano aquí ya hay veteranos del Open Green o sea levantáis la mano os acercamos y preguntáis ¿alguien tiene? buenos días buenos días muchas gracias mi nombre es Elisa Garahona soy responsable de sostenibilidad en el Ayuntamiento de Madrid y tenía dos preguntas una para Alejandro y otra para Mónica para Alejandro en relación a la utilización posible o la inyección del biogás en la red del gas si sabes si ya se ha autorizado ya ha autorizado el Ministerio de Industria la inyección porque precisamente la planta de tratamiento de Valdemingómez como bien conocerás lleva años esperando a que se conceda esa autorización porque no se ha regulado por parte del Ministerio de Industria y la verdad es que es una pena que estén funcionando las vías metanizadoras y que luego no se pueda inyectar ese gas en la red y para Mónica quería decirle que si me puedes dar alguna explicación de por qué la mayoría de las ONGs que están canalizando los proyectos de compensación de emisiones se concentran en cuatro países del mundo entre los que están en Brasil y México y no hay ni un solo proyecto como decía hace poco leí en un informe de Intermón Oxfam ni un solo proyecto en los países más pobres del mundo ni un solo proyecto de compensación esas dos cosas gracias Perú No, decía que entre los países en los que se concentra la mayor parte de las compensaciones de los proyectos están Brasil México no me acuerdo si era Perú y otro más no sé si era Colombia No, no, no no tiene que ver con España es a nivel mundial bien pero es a nivel mundial no son solo proyectos de España es a nivel mundial la compensación de emisiones se concentra en esos países ¿contestamos? Buenos días Elisa gracias por tu pregunta no está para nada legislado en España como decía sí que lo tenemos ya sí que está en Alemania aquí volvemos a pecar otra vez realmente el biogás en España aunque no sé cuánto lo habéis conocido vosotros realmente sigue sin haber explotado o sea no está plantas en producción en ingeniería mejor con sus proyectos hechos impacto de evaluación ambiental todo realizado en el IDAE hablo de memoria pero a principios de este año había como 42 funcionando realmente funcionando de biogás agroindustrial creo que hay cuatro y con resultados diversos y luego con aprovechamiento de la fracción orgánica de sólido urbano sí que han proliferado la de Ben Gómez merece la pena verlo el centro tecnológico porque además han pensado en todas las fases está el triaje de la fracción orgánica está la biometanización y está el compostaje posterior que bueno tiene determinados componentes hay un problema primero que Alemania que ya ha legislado obliga a que la pureza del biometano que se inyecte en la red de gas natural sea elevadísima depurar el biometano el biometano es el producto que sale de manera prácticamente espontánea de la generación de biogás de la biometanización de la basura de este proyecto que nosotros estamos haciendo la pureza a la que lo tienes que llevar ese proceso es tremendamente caro a lo mejor en España se podría llegar no me voy a meter en temas técnicos pero imaginaros a un 96% bueno pues Alemania que ya tiene un 98 exige un 98 esto nos ha pasado históricamente al final pues Alemania lleva muchos años haciendo y haciendo buen trabajo haciendo y más de cuando ellos lo consiguen esa es la ventana de oportunidad y el segundo error que hemos cometido que incluso en Valdemingómez está no Valdemingómez lo ha subsanado es que otras plantas de biogás hacen su modelo de desarrollo y el biogás lo que lo utilizan es para meter en motores de combustión para hacer energía eléctrica esas inversiones son tremendamente caras yo ayer venía de la planta más grande que hay en España ahora mismo funcionando que está en Navarra en Caparroso y les di la idea de inyectar a una red municipal el rendimiento pasa de un 40 a un 90% el rendimiento o sea incluso efectos de huella de carbono etcétera es espectacular pero claro si tu concepción del proyecto ya incluía una amortización del enganche eléctrico de los motores de las turbinas de la amortización estamos lastrando no poder inyectar el biogás a red mínimo 10-15 años o sea nos volvemos a equivocar en Valdemingómez digo que lo han corregido porque Valdemingómez dentro del centro tecnológico otra división el biogás pasa y se depura a día de hoy se está depurando y se utiliza en o se pretende utilizar en la automoción nuestro proyecto Sigrop que por eso os decía que hace el guiño a toda la sociedad los camiones que se encarguen de la recogida selectiva que se encargan por los supermercados de las ciudades funcionan con ese biogás de manera que el mensaje que le das a la sociedad a todos nosotros es bueno mira esta basura que deja de irse a un vertedero sirve para hacer entre otras cosas esto no sé si he contestado se está legislando pero realmente la situación es que llegar a un 98% de depuración ahora mismo es inviable en cuanto a la pregunta que hacías te voy a contestar un poco por qué creo que es así y luego cuál es nuestra acción al respecto por un lado aclarar que el proyecto por ejemplo de compensación que he presentado ese proyecto no lo desarrollamos nosotros ese proyecto lo realiza una organización local que lo desarrolla lo promueve pasa todos los procesos técnicos que hace falta para evaluar que realmente se están reduciendo las emisiones que se están reduciendo y lo verifica un tercero una institución internacional que le pone una una seña internacional que ha pasado ese estándar un estándar internacional por lo tanto ¿qué ocurre? nosotros seleccionamos ese proyecto porque nos parece interesante y aparte por nuestra presencia en Latinoamérica podemos hacer un seguimiento ¿qué ocurre? pues que esos procesos son muy largos y son costosos para meter un proyecto realmente dentro del mercado voluntario de carbono yo creo que esa es la respuesta a por qué no hay proyectos en los países más pobres de compensación de emisiones porque realmente hace falta una inversión de tiempo y de dinero que luego se va a revertir y que va así pero hace falta una inversión previa que todavía en esos países no se puede hacer claro nosotros así que hay otras ONGs trabajando sobre el terreno en temas de cooperación pero no en compensación de emisiones yo creo que es un paso quizá posterior y de hecho es lo que se está haciendo en Latinoamérica que ya están metidos más en temas de compensación de emisiones nosotros sí que observamos que hay más países hay países donde se concentran más los proyectos de compensación de emisiones no son de los cuales queremos favorecer más que los que sabemos dónde hay problemas por lo tanto intentamos escoger aquellos que creemos pues que son proyectos más pequeños que pues que son estar en países que el proyecto social que tiene asociado al proyecto ambiental es interesante y realmente es útil y luego aparte también escogemos proyectos en Latinoamérica porque tenemos una oficina en Nicaragua entonces podemos hacer seguimiento de los proyectos Hola a ver bueno yo soy Bruno Criado un embrión de emprendedor con lo cual estoy encantado de asistir a vuestras ponencias que me han parecido muy interesantes quería preguntar a José González yo creo que nos ha expuesto el problema pero no la solución que aportáis al biofouling bueno dependiendo de si el problema que estamos planteando es micro o macro podemos plantear diferentes soluciones todos los expertos opinan que la primera solución es una buena monitorización por eso es una de las razones por las que estamos aquí un poco intentamos sensibilizar dado que por ejemplo la confederación hidrográfica del Ebro está invadida de norte a sur por el mejillón cebra y ahora en julio aquí ha aparecido queremos sensibilizar porque estamos en un sitio que tiene industria y muy cerca a 80 o 100 kilómetros de zonas muy industriales entonces estamos seguros de que va a haber problemas no sabemos cuándo quizás en dos años no va a ser la semana que viene seguramente que en 10 y grandes problemas en cuanto a pérdidas económicas etcétera pero bueno yendo un poco a lo que me preguntas si el problema es digamos por ensuciamiento microbiano nosotros apostamos por dosificación de compuestos químicos hay muchas líneas de investigación abiertas químicos oxidantes químicos no oxidantes cloro cadenas cuaternarias de amonio ácido peracético hay muchas propuestas hay incluso también que yo estoy involucrado en un proyecto de termosoc someter al circuito de refrigeración a una subida elevada de temperatura durante poco tiempo pero eso es preciso que en la fase de diseño y concepto conceptual tecnológica de la planta se desarrollen una serie de líneas en el circuito de refrigeración para poder llevar a cabo un termosoc en una planta que esté funcionando a día de hoy que tenga una antigüedad de cuatro años y no tenga no tenga no se haya considerado esa opción montar una instalación para hacer un termosoc es algo que carece de sentido en cuanto a macrofouling mejillón cebra que es uno de los grandes problemas cuaga mejillón azul bueno yo estoy involucrado en un proyecto de sistemas de tanques de lastre de buques que al fin y al cabo ha sido la forma en la que un mejillón europeo ha aparecido en los grandes lagos americanos mediante los barcos y la forma en la que una especie bioinvasora sudamericana aparece en el norte de Europa en Amberes IMO la organización magnética internacional está está poniendo mucha presión sobre todo en el estado de Panamá por la cantidad de buques que tiene abanderados porque hay un convenio de Copenhague en el que tienen que llegar al 24% de flota para que entre en vigor no se ha llegado ahí y los barcos continúan por todo el mundo haciendo deshaciendo lastrando y deslastrando yo lo he hecho muchos compañeros míos lo siguen haciendo y por tanto somos responsables de este tipo de cosas entonces una vez que tenemos al enemigo en las puertas digamos nosotros que por ejemplo aparecen en el póster que está en la entrada tenemos una serie de patentes desarrolladas que son el desarrollo de nuestra investigación nosotros no somos una empresa que vendamos cloro que vendamos un producto determinado investigamos a veces las investigaciones nos salen bien afortunadamente y desarrollamos patentes sobre ellas en el caso concreto del mejillón cebra tenemos una patente que se llama cloración por pulsos pulschlorination no confundir podría ser hablamos de cloración por pulsos porque la mayoría de las compañías sobre todo energéticas están utilizando el cloro como elemento de lucha contra el mejillón cebra si fuera ácido peracético nosotros lo que vendemos es una customización un tuneo de la tecnología de la técnica de dosificación en la industria hay especies de mejillones que pueden estar cerrados diez semanas yo puedo estar en mi industria de 400 megavatios de potencia dosificando cloro diez semanas y el mejillón estar cerrado no le mato a las diez semanas el mejillón abre testea palpa si hay alguna química en el ambiente y en el momento que ve una química cierra y está otras diez semanas cambia de régimen aeróbico por lo tanto si yo soy el propietario de esa industria o la persona que maneja la cuenta de gasto de esa industria estoy diez semanas tirando cloro ácido lo que quiera que yo dosifique tirándolo al agua directamente es como coger la cartera y los diez euros que íbamos en ella tirarles al suelo nosotros nuestra tecnología que hacemos mediante un sistema que monitorizamos la apertura y cierre de las balbas del mejillón con unos sensores sabemos cuando el mejillón está abriendo y cerrando y por tanto está probando el agua entonces customizamos si me permitís un poco el término customizamos el régimen de dosificación de esa compañía a los regímenes de apertura y cierre de esos mejillones tenemos un laboratorio móvil en un container de 22 pies vamos al sitio seis semanas estamos monitorizando mediante el muscle monitor que es la tecnología que utilizamos como abren y cierran esos mejillones en ese sitio y optimizamos o le decimos al cliente o a la entidad usted tiene que dosificar en este modo de ese modo cuando el mejillón abre y testea vuelve a cerrar y lo que pretendemos o lo que conseguimos hacer porque es algo que está funcionando es una que se extenue fisiológicamente el mejillón al cambiar de aeróbico a anaeróbico ese es más o menos yo buenos días me llamo Alejo y estoy emprendiendo un proyecto de desarrollo sostenible pretende ser sistémico integrador de diferentes aproximaciones de un amplio campo de dimensiones generador de resiliencia que toma como célula las pequeñas comunidades y tengo dos preguntas la primera es referente a iluminación pública esto es tanto para Alberto como para Mónica y cuando voy a comunidades generalmente hablo de comunidades inframunicipales por lo que viene a ser allá donde existe un espíritu de comunidad básicamente que en muchos casos es la actividad municipal pero en otros muchos es inframunicipal y me encuentro con que la gestión de la luz está siempre en manos municipales es siempre asunto municipal ¿se os ocurre alguna forma de salvar este obstáculo de tener que pasar por la administración municipal para gestionar el alumbrado de una comunidad de proximidad? La segunda es para Alejandro en la misma línea de lo que contaba del enfoque que pretendo emprender ¿cómo podría gestionar los bioresiduos de una comunidad de una forma aprovechable? Y ahora hablo de comunidades ahora estoy en un proyecto piloto en las cercanías de Vitoria es una comunidad de 200 personas una comunidad puede ser hasta de 10.000 o puede ser más que depende un poco de cuál es el ámbito en el que se sienta una comunidad ¿no? ¿hay alguna forma de aprovecharlo para el desarrollo sostenible? Solución no veo ninguna principalmente porque por suerte o por desgracia a los ayuntamientos la luz no se les corta a una comunidad entiendo de vecinos que quieran pagar ellos la luz en el momento que dejen de pagar una cuota de la luz les van a cortar la luz yo el principal escollo que veo es a un ayuntamiento pague o no pague no le cortan la luz por eso veo que difícilmente creo que pasar la propiedad de la luz en este caso del ayuntamiento del municipio a una comunidad privada mancomunidad o una comunidad de vecinos lo veo prácticamente aparte de innecesario difícil no tengo nada que aportar para el tema de los de los bioresiduos la famosa quinta bolsa está en la legislación y en la mesa del ámbito de medio ambiente desde hace cinco años pero no no se atreven a sacarlo con la quinta bolsa es la bolsa marrón para la fracción orgánica ¿qué problema volvemos a tener en España? pues que nos nos falta y perdón porque me tiró piedras contra todos nosotros nos falta cultura es decir cuando se está evaluando la cantidad de impropios que hay en los contenedores de vidrio de plástico y en la fracción resto pensar en una bolsa específica para orgánico que está en muchos otros países como algo absolutamente normal el famoso triturador este de los americanos lleva décadas y esa fracción orgánica va a hacerse energía hay municipios lo que tienes que hacer es con esa mancomunidad proponerlo seguramente acogiéndote a la quinta bolsa puedas acceder a algún tipo de promoción de ayuda específica aunque solo sea para la difusión porque está legislado está ahí yo creo que hay en España 112 municipios que tienen ya quinta bolsa la gestión óptima bueno ahí es un tema complicado porque la jerarquía de residuos lo que has de hacer con ellos lo primero que te dicen es que has de intentar el primer punto es reciclarlo o incorporarlo otra vez a la cadena de alguna manera sería darle el carácter del residuo utilizarlo como subproducto cuando mezclas muchos orígenes es complicado en la industria cárnica o incluso en los supermercados yo sí puedo segregar una fracción cárnica solo la carne y si es en unas determinadas condiciones ir a hacer harinas cárnicas o ir a hacer piensos para animales domésticos para todo lo demás por lo que he dicho antes de las vacas locas está absolutamente prohibido ahí podría haber un cierto rendimiento pero la gestión no no hace viable el que tú puedas obtener un rendimiento económico de eso mi opinión es biogás un biodigestor es la tecnología de todas las renovables que hay la más barata que existe la más barata un biodigestor es recrear un estómago un contenedor en el que se produzca una fermentación en aerobia se canalizan los gases hay que evitar que se genere suela pero con mucho lo más barato que se puede hacer dentro de las renovables y es sostenible además en un ámbito con un problema con una comunidad agrícola o una zona agrícola cerca es mejor porque el digestato resultante de hacer biogás es un compost de muy buena calidad es una enmienda orgánica muy interesante y ya hay ejemplos como el tuyo de esas dimensiones que nutren con el compost que se hace fruto de la biodigestión a campos cercanos y se puede hacer biogás y con el biogás para mí lo idóneo como decía Elisa es aplicar a una red doméstica que se me ha olvidado decir inyectar biometano a la red no está legislado en España pero para una red que se llama aislada sí sería viable o sea si yo ese biogás tengo una comunidad una industria algo cerca que quiere utilizarlo como combustión como si fuera gas natural eso sí que es posible a día de hoy lo cual no está tan lejos Alejo en cualquier caso hablamos y te intentamos ayudar primeramente muy buenos días acércate un punto acércate 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 bueno muy buenos días me parece muy interesante de la charla el tema de lo que están hablando y todo eso y mi pregunta va para Alberto me llamó mucho la atención que escuché que dijiste que tenías 11 o 12 proyectos para la eficiencia energética y quiero saber más o menos en qué consiste esos proyectos que había señalado bien esos 11 o 12 proyectos están en curso o ya van a ser ya son proyectos realidad uno de ellos hemos hablado que es Alcorcón un municipio de la Comunidad de Madrid y consiste en que primeramente se realiza la auditoría energética se detecta el potencial de ahorro energético que pueden tener sus instalaciones de alumbrado público y la auditoría al final el resultado es decir qué medidas correctoras se proponen para que ese alumbrado público sea lo más eficientemente posible al final ese paquete de medidas salen a concurso público al cual se presentan determinadas empresas de servicios energéticos y una de ellas es la adjudicataria esa empresa de servicios energéticos adjudicataria invierte la cantidad de dinero suficiente como para llevar a cabo todas las medidas correctoras que propone la auditoría y de los ahorros que se van a conseguir en el tiempo va recuperando la inversión y por supuesto una parte importante de beneficio para esa empresa de servicios energéticos ¿qué se consigue con esto? un alumbrado público nuevo para un ayuntamiento que no invierte nada de dinero incluso la cuota anual de alumbrado público de ese ayuntamiento puede descender si el volumen de ahorro es importante respecto de lo que se consigue y tranquilidad tranquilidad porque muchos alumbrados públicos en este caso de España están dejados de la mano de Dios los mantenedores pues por desidia o porque estamos en un momento de crisis actual prácticamente no se encargan de ellos y si entra una S una empresa de servicios energéticos en un alumbrado público sí o sí se va a preocupar de que el alumbrado público funcione correctamente porque va a vivir de los ahorros durante muchísimo tiempo o sea el alumbrado público de ese municipio va a pasar de estar en un escalafón interior a estar en un escalafón superior por eso mismo porque esa empresa va a vivir de lo bien que gestione el alumbrado público a partir del momento cero eso va a ser esa es la carrera o el camino que ha de seguir un proyecto de ese tipo en un alumbrado público Ahora se va a preguntar si podemos Alejandro Alejandro si podemos aprovechar el biogás para la iluminación para alumbrados públicos también en pequeñas villas que no tienen dinero para pagar la iluminación la electricidad si se puede aprovechar como se hacía hace años atrás que llamábamos en Brasil lampión de gas no es de mi tiempo yo un poco más más se puede aprovechar si hay algún proyecto aprovechamiento Sí pero no es lo más eficiente el biogás la ventaja que tiene es que es almacenable al contrario que otras renovables la fotovoltaica etcétera que se podría pero es muy costoso el biogás se puede meter en bombonas y se le puede dar el uso doméstico que se quiera respecto al de dar luz no es el más eficiente sería más para usar como gas natural para circuito de calefacción de ACS de agua caliente sanitaria etcétera pero se podría hay bombonas especializadas que funcionan con biogás es una de las ventajas el biogás es almacenable se podría plantear quizá en zonas remotas o para un autoaprovisionamiento muy bien pues vamos a ir acabando y como la última mesa que vamos o el último taller va a ser sobre financiación yo quería preguntar a a los cuatro ponentes que tenemos aquí y además deciros que todo todo lo que habéis dicho se está retransmitiendo por streaming a través del canal de EOI ya saber que nos está viendo que creéis que habría que hacer para impulsar el emprendimiento el emprendimiento dentro de la economía verde en unas hace poco participé en una reunión de expertos del Ayuntamiento de Madrid para para el futuro de la innovación en Madrid y comentaron por ejemplo que en Holanda a partir del 1 de enero podías constituir tu empresa con un euro entonces que creéis no digo para que nadie vaya a constituir la empresa de la banda que ya está apuntando aquí más de uno entonces que creéis que que ideas aportáis en este momento de comienzo de legislatura que todo el mundo escucha que ideas creéis que serían necesarias para estimular el emprendimiento dentro de la economía verde cualquiera que quiera yo ideas bueno pues hay muchísimas yo creo que sobre todo estamos ante un problema de conciencia todavía hay sectores en los que no hay una conciencia clara acerca de repercusiones y muchas veces tienes que hablar de repercusiones a nivel económico y no tanto ecológico para que la gente se sensibilice hablo sobre todo por mi experiencia yo soy una persona de formación técnica eso no quiere decir que en mi caso que es un tanto extraño esté enamorado de las entalpías y las entropías muchas veces me encuentro con compañeros con una formación similar a la mía o igual en donde hablarles de eficiencia lumínica biogás mejillón bueno que os voy a contar por eso yo creo que sobre todo es un problema de conciencia y desde aquí sí que critico en cierto modo a la gente que no es consciente ante eso vuelvo a lo mismo tiene que llegar un momento en el que le digas vas a sufrir una pérdida de tantos gigavatios en 15 años y llega un momento en el que una sardina y sus amigos te hacen un 7 y perdonad la expresión tan coloquial entonces es cuando la gente rápidamente llama y dice tengo un problema necesito vuestra ayuda y el problema no es un overall de una turbina que siempre están pensando General Electric me cobra 180.000 euros por unas paletas de las turbinas o tengo que limpiar un intercambiador de calor o el motor se para porque el biogás no es de buena calidad o detona o lo que quiera que sea no, ahora mi problema son una serie de animalillos que andan por ahí hablo un poco en tono irónico yo creo que es la conciencia lo primero luego las ideas todos tenemos ideas y todas son buenas las fuentes de financiación existen existen y seguirán existiendo quizás en menor medida por tema de la crisis seguramente pero seguirán existiendo proyectos europeos están ahí lo que comentaba ayer el compañero de las ESES los 600 millones famosos están ahí pero sobre todo yo creo que es un problema de conciencia de concienciar de por qué no un ingeniero va a trabajar codo con codo con un biólogo yo bajo mi experiencia bueno pues querer es poder como decía el otro y respecto al tema de la ciencia energética parece que todo el mundo se suma al carro ahora de la ciencia energética y todo el mundo sabe o quiere saber y va a ayudar y va a potenciar esto no todo vale sobre todo en el sector del alumbrado público no todo vale y concienciar o que se conciencien los ayuntamientos de que no cualquier solución es viable para conseguir un alumbrado sostenible yo lo veo desde esa línea porque nos estamos encontrando con que sobre todo en el tema de los LED como decía la compañera cada día se crean en el mundo más de 500 empresas que venden entre comillas tecnología LED la tecnología LED la venden o la fabrican un grupo muy muy reducido de verdaderas empresas a eso me refiero que no todo el mundo se sume a la eficiencia energética porque no todo vale en este momento hay que ir con pies de plomo y encaminarse hacia lo que es la eficiencia energética Alejandro desde el punto de vista de los emprendedores veo dos sentidos uno el pragmático ya pasando de emprendedor a empresario ya me gustaría a mí en estos años atrás haber podido intentar vender proyectos que lo primero que voy a decirle a mis interlocutores no te va a costar dinero te vas a gastar menos de lo que te estás gastando es decir como argumento de venta eso está ahí y hay que utilizarlo la economía verde se puede servir de ese argumento dicho esto con lo que decías de crear por un euro básico en economía verde básico además es que yo actúo así la administración tiene que estar a este lado todos los proyectos que surjan en este ámbito y aquí han salido varios ejemplos concretos tienen que pasar por participación público-privada la parte pública quizás solo tiene que poner las instalaciones su disposición o su voluntad los emprendedores somos la parte privada que vamos a hacer que eso sea eficiente con determinadas connotaciones sostenibles ecológicas pero siempre hasta al lado de la mesa a mí me han llamado ayuntamientos y lo primero que les digo normalmente sabéis que siempre se nos pone enfrente de hecho yo cuando doy estas charlas me suelo poner y siempre les digo ¿en qué lado me siento? pues siéntate ahí mismo digo no, no a tu lado y buscamos la solución a este problema o enfrente y me vas a decir que hay una tasa municipal que tienes que pagar y un trame burocrático y que me vas a poner una tasa porque el camión no pueda pasar si es así digo mira ya vendré es decir que tenemos que hacer todos la EOI lo hace bien con las asesorías que dan los emprendedores con tal las fórmulas de Business Angel nosotros hemos creado un grupo de Business Angel no me gusta utilizar anglicismos pero es que la traducción no me gusta nada pero precisamente porque lo que tenemos que hacer es que afloren los proyectos en la que estemos todos involucrados todos o sea no diferenciar a mí más que me agilicen por un euro no me hagas que me dé de alta aquí me dé de alta allí con que me dé de alta aquí que me sirva para ir allí Mónica yo creo bueno suscribo totalmente lo que ha dicho la primera persona que ha intervenido sobre la conciencia nosotros trabajamos en ello día a día y nos enfrentamos con estos problemas a diario pero también también remarcaría que nosotros siempre lo decimos que aparte de hoy en día trabajar en I más D más I hay que trabajar en I más D más I cuadrado o sea a unar a la investigación desarrollo innovación la imaginación yo creo que hay gente que tiene buenas ideas pero es una inminoría o sea creo que hay grandes ideas pero creo que hay que potenciar más la imaginación de la gente que quiere empezar la última palabra al compañero no no como emprendedor gracias bueno yo voy a arrimar un poco la suave a mi sardina lo que creo que pediría a la administración o a todos quizás con una cuestión de conciencia es que existe multitud de ayudas de apoyos a proyectos que casi siempre son muy restrictivos muy específicos con un ámbito muy determinado por otra parte en desarrollo en soluciones hacia el desarrollo sostenible existe se ha dado mucha prioridad hasta ahora y está bien que así haya sido a las innovaciones de base tecnológica está muy bien pero creo que existe ya una base más que suficiente de soluciones tecnológicas existen soluciones en casi cada ámbito de la de la sostenibilidad múltiples además varias soluciones para cada para cada problema desde los residuos para todo el ciclo de vida de productos y servicios existen soluciones también en el ámbito social también en el ámbito económico en todos los ámbitos de lo medioambiental sin embargo lo que falta son enfoques sistémicos es decir una aplicación en el sistema porque las crisis que padecemos son múltiples crecientes y acumulativas además bueno pues las soluciones el problema por tanto es de sistema es del sistema de desarrollo y las soluciones que existen deben aunarse en modelos sistémicos de desarrollo y existen entonces estamos hablando si buscas en Google innovación sistémica vas a tener mucho menos resultados que si buscas innovación social innovación económica o innovación medioambiental he hecho la prueba entonces yo creo que tenemos que potenciar un poquitín eso la innovación sistémica ahora en el 25 de octubre a finales de octubre sacó la Unión Europea sus primeras intenciones para la apuesta que va a hacer Durado Barroso por la innovación social que es una forma de es otra forma bueno sería lo más parecido a la innovación sistémica bien pues esta innovación social la Unión Europea la sigue entendiendo como un apoyo a la integración de los menos favorecidos no es esto la innovación social es innovación en nuevas formas de sociedad en nuevas formas de sistema de desarrollo no puedes quedarte solo en una pequeña parte del problema muy bien pues muchas gracias a José Ángel Alberto a Alejandro y a Mónica por por darnos esas visiones de emprendedores y como yo en uno de mis proyectos que desarrollé fue impulsar la sociedad la imaginación me quedo con esto de la I más D más I al cuadrado de investigación desarrollo innovación e imaginación y nada daros las gracias y deciros que ahora vamos a de forma biónica vamos a transformar este espacio y vamos a acabar con financiación de proyectos de eficiencia energética que esa es la madre del cordero es decir ya tenemos la idea pero necesitamos la financiación y nos va a acompañar Iñaki Hernánz y Pedro Soto de aquí de una agencia de desarrollo de Vitoria muchas gracias aplausos 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 aplausos